Aunque para este inicio de año se tenía previsto que los diferentes materiales de construcción incrementaran su precio, el único que ha sufrido este incremento fue el cemento, provocando que las ventas también disminuyan. En la actualidad el quintal de hierro se cotiza en 1920 Córdobas, aunque este precio puede variar, en las próximas semanas. En cuanto a los demás materiales de construcción, estos mantienen su precio.